Este vídeo son las compras que he realizado en blanco con el descuento que os enseñé de la revista Glamour. El comienzo es un poco equis, entonces si tenéis al lado a alguien que no lo debiera ver o si no lo queréis ver, pues muchas gracias por ver hasta aquí y ya está, ¿vale? Yo con este que he avisado. Lo que os quiero enseñar es un corpiño. Los dientes se pueden quitar, negro. En el centro tiene, ahora no me sale, como encaje, a ver si lo podéis ver ahí, esta zona, esta zona lo tiene de encaje. Como la forma del sujetador lo tiene armado, de hecho hay huequitos para que se puedan meter más relleno. En los laterales vienen ballenas para dar forma al cuerpo. Me costó 14,99 menos el 20%. Busqué un tanga que fuera acorde con eso, no había ninguno a juego. Lo más parecido que encontré fue este. Es de encaje, de color negro también. Tiene un triangulito en la parte de atrás. En el precio 3,99 menos el 20%. Después compré unos bolis. Ya era hora de que en blanco sacasen bolis, porque yo siempre que iba quería un boli como los que ellas tienen y siempre estuve super tentada de decirlas, por favor me le das. Pero bueno, creo que no venía a cuento, entonces al fin sacaron. Venían en esta bolsita. La promoción era 3x2. Y el precio por unidad 2,99. Para mí me cogía este. Es de color negro. Y lo interesante de esto, es que no es de esos típicos bolis bonitos que luego tienes que tirar porque no hay recarga. Esta es la recarga. Y creo que se podría canjear cuando se termine por una de Ineskron. Tiene toda la pinta. Que tengo ahí, luego veré, a ver. Yo creo que sí. Este es el que me cogí para mí. Después cogí otro que no os le puedo enseñar porque, bueno, ya le he regalado. Era de caras de niña, super bonito. Y el tercero en cuestión es este. Tiene gatos negros con corazones. Entonces, cogías 3 y pagabas 2. Aparte, me dijeron que en esa promoción se podía también usar lo del 20%. Eso fue un tique. Por otro lado, otro tique fue un 2x1. Que me dijo que no se podía canjear lo del 20%. Un 2x1 en anillos. Así. En rosa. 4,99. Y es un anillo que llevo mirando alrededor de un mes. Pero no me aclaraba si realmente quería comprarlo, si realmente no. Si realmente me iba a pegar como yo visto. Pero al final, dije, pues me lo voy a llevar. No es mucha la pérdida tampoco. Me gusta mucho. Y me costó más encontrar el segundo para hacer el 2x1. Pero al final me decanté por este. Con flores de colores. El acabado es como oro viejo. También 4,99. Bueno, estos dos, 4,99. O sea, solamente se pagaba uno. Y este es muy cómodo porque ya tengo así... De este tipo, quiero decir así. En otras flores. Y me lo coño muy bien. No me hace daño aquí. Y la verdad que muy bien. Tengo ganas ya de estrenarlos. Bueno, hasta aquí ha llegado este vídeo. Muchísimas gracias por verme. Muchas gracias. Hasta luego.